Una y otra vez las historias se repiten. Abandoné el país en un día 26 de julio, ingresé a los Estados Unidos el 15 de agosto del 2021, pero por el título 42 me retornaron aquí. El guatemalteco Álvaro Ramiro Calrash, quien está en Tijuana con su esposa y niño de 5 años, no es la excepción. Después de verse obligado a dejar su tierra, hay dos hijos mayores de 7 y 10 años, ahora al cuidado de sus abuelos. Voy en busca del sueño americano porque pasé una situación muy tremenda, salí por una amenaza de muerte. Vengo huyendo de Honduras por las pandillas, uno tiene mucho temor. Explicó a la voz de América Dunia Lisset, de 24 años, quien prefiere mantener su rostro oculto. Ya tenemos dos años esperando y pues ahorita hasta los momentos no nos han dado una verdadera respuesta. Las personas ahora ya tienen como un entendimiento muy claro de que tienen el derecho, de que estamos luchando nosotros como organización para que ellos puedan acceder al asilo y lo que siempre les pedimos pues es que tengan paciencia. Esto, mientras la Casa Blanca se prepara para una eventual eliminación del Título 42 y el Departamento de Seguridad Nacional proyecta un aumento significativo en los cruces irregulares en las próximas semanas. Hay un extenso plan diseñado que incluye un enfoque de seis pilares para planificar y prepararse para el levantamiento del Título 42. Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden espera ver los resultados de su estrategia regional para enfrentar las causas fundamentales de la migración. Ya hay un movimiento de grupos que vienen buscando precisamente internarse a México y venirse a las zonas fronterizas. No se ve reflejado todavía. Se ve que hay una buena intención, pero pareciera como que eso algo lo detiene. José María García, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, reconoció la disposición, según él, del presidente Joe Biden para buscar una solución. Yo sé que es cuestión de tiempo, pero ojalá y sea realmente algo que beneficie a la población para que esas comunidades no tengan que salir buscando mejores oportunidades. Para ellos y sus seres queridos. Y es muy triste dejarlo a los pequeños. Salud a mi hermanito. 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 Salud a mi hermanito.